Hola esclavo, ciego moderno, llegó tu hora de liberarte, de sacarte de tu hoyo a la luz real. Alégrate que voy a liberarte de tus cadenas que el mundo ha impuesto sobre ti. Reiniciamos el sistema económico antiguo por un nuevo modelo de vida. Muy superior al actual. Tu salud, tu estado económico, tu futuro hoy marca un nuevo comienzo en este mundo, a ver chequeamos tu estado. Si tienes estos síntomas, tu vida veo que es muy complicada. Uno, trabajas, y es poco lo que recibes, no te alcanza lo suficiente como desearías, cada día se acortan tus ganancias y suben tus gastos. Dos, trabajas y ese trabajo no es remunerado. Por ejemplo trabajar en casa, en alguna obra de arte, sembrando plantas, cuidando animales, investigando. Y no hay quien te dé nada, ni ninguna remuneración. Tres, trabajas o tus productos es difícil venderlos, o te minivalorizan lo que haces, si no vendes ya fuistes. Dependes de otra persona o personas para recibir ganancias. Es una pena que suceda esto. Si descansas, paraliza tus ingresos. Te sientes acorralado. Ves la situación sin futuro alguno. Los parásitos, joyas, gobernantes no hacen nada para cambiar esto. Cuatro, quisieras capacitarte en lo que te gusta, pero no tienes los recursos suficientes para hacerle. Trabajas y te sientes esclavo con el tiempo dedicado. Otros inútiles o mal habidos, no trabajan, y ganan muchísimo más que tú. Eso es la injusticia social económica vigente. Tú no eres la falla, eres una víctima más, que se aprovechan de tus fuerzas y existir. Como dice el dicho, el vivo vive de los onzos. Si estos síntomas económicos te afectan, te van complicando tu valiosa vida. Quiere decir que este sistema económico actual amorfo no te está afavoreciendo. Estás viviendo en un malestar constante. Eso afecta tus emociones, tu salud, futuro, familia, etc. Entonces es urgente. Que salgas de ese corralillo. Dejes a tal sistema obsoleto. Si obsoleto, ¿por qué no da el bienestar a la mayoría de personas? Estás, hasta te deshumaniza, estresa, y es madre de todos los males vigentes. Bueno ahora, te presentamos un sistema totalmente saneado, futurista, bien planeado. Diferente al antiguo y ya degenerado. Entre otras cosas tendrás. 1. Trabajas, y lo que recibirás va a ser más de lo suficiente. Por lo tanto, no es necesario ocupar mucho tu tiempo. 2. Cualquier trabajo que hagas. Tiene valor. Por ejemplo, hasta una ama de casa. Tendrás su pago digno o justo de los buenos. Así la familia será más fortalecida. Mayor cuidado de los pequeños. Mejor atención. No desesperar. Por nada. No preocupaciones. Entre otras maravillas. 3. Trabajarás lo necesario, no de demás. Tendrás más descanso que trabajo. Porque el descanso es remunerado igual al trabajo. 4. Cualquier cosa o producto que produzcan tendrá su justo valor. Por ejemplo, si haces frutales. Valdrá igual al salario de un doctor, o mejor dicho, su valor justo. Y todos podrán adquirir o disfrutar. ¿Por qué todos tendrán lo suficiente para adquirirle? Y no se maltratará, porque nadie tiene necesidad de hacer más de lo que tiene. 5. Es una bendición este nuevo sistema. Pensado en mejorar la vida. Dejar los errores anteriores como una mala experiencia o pesadilla pasada. Por ahora, forma parte de este nuevo sistema haciendo estas pequeñas cosas. Para iniciar. En el transcurrir iremos dando más pautas o lineamientos para que continuemos fortaleciéndonos. Y se implemente ya de una forma generalizada en el mundo. Es más sencillo hacerle, como repito. Lo difícil o complicado, fue lo anterior. Eso no servía. Y avanzar antes era una odisea un milagro. Entonces llegar a la perfección es tan pronto, de lo que te imaginas. Con calma, técnica, paciencia, convicción. Es más que suficiente para alcanzar lo ideal. Eso es nuestro combustible y mover rápidamente esta perfecta máquina nueva. Y salir de la máquina social fallada anterior, que daba más atraso que progreso. Y por último me olvidaba decirles que el sistema anterior no fue diseñado con técnica ni pensando a futuro. Nació y creció a la deriva hace ya miles de años. Desde la aparición del humano sobre esta bendita tierra. Donde predominada la ley salvaje del más fuerte. O luchar por la supervivencia, predominando el individualismo y egoísmo natural. Es como un software muy antiguo. Que hasta el día de hoy sigue vigente. Es una plataforma o malas costumbres que no se ha cambiado, más bien esos errores se agravaron. Es como si usáramos herramientas de palo o piedra para estos tiempos. Eso no puede ser. No sé cómo los humanos no se dan cuenta. Ni quieren mejorar su sistema actual de vida. Es algo imposible creer. Pero justamente. Ya como personas grandecitas y con algo de inteligencia. Hemos iniciado o vamos mejorando nuestro dicho sistema antiguo. Los resultados eran veloces y muy benéficos. Más bien lo complicado era lo anterior no se podía avanzar. Cada día la humanidad se destruía. Hasta los animales nos estaban superando en vivencias. Espero despiertes, abrás los ojos, reflexiones e integres ya a nuestro nuevo sistema social-económico. Que está hecho con gran aprecio y cariño para este nuestro querido mundo, sin olvidar a nadie ni menospreciar. Simplemente mejorando técnicamente las vivencias. Las personas actuales desean vivir bien. Pero no existía la correcta plataforma para desarrollarse. Felizmente hoy estamos implementándole. Poco a poco y con la técnica bien planeada, verán resultados muy positivos. Disculparán si usé palabras marcadas como parásitos, falladas, inservibles, egoístas, sonsos, errados. Fueron dichas para que tengan una idea de la situación. Ellos no tienen la culpa también. Simplemente es que no existió el real sistema para que desenvuelvan sus buenos ideales. Hoy todos somos hermanos y unidos por una causa divina. No es necesario atacar a nadie. Más bien darles la mano o sacarles del atolladero que se encuentran. Así tengan mucho dinero, y igual de hundido o más atrapados viven en un sistema indebido. Éxitos a todos nos deseamos desde ahora. AT Terra New 2024 Buárron enchate. Tres unidos por el centro. Tres unidos por el centro. Tres unidos por el centro. Tres unidos por el centro., En้ Marketing ,